La Jefatura de Policía de Río Negro recibió un visor térmico adquirido por el Ministerio del Interior es para trabajar en el control de la zona rural. El Comando de Jefatura de Policía aclaró que joven herido con un proyectil en la zona de la colonia Tomás Barreta no respetó la voz de alto de un control policial. El abogado del joven herido manifestó a Tele Regional que su cliente no advirtió la presencia policial razón por la cual presentó una denuncia penal por lesiones graves. Fue presentada la nueva directora del Instituto de Alta Especialización Agropecuaria en Fraiventos. Docente de la Unidad de Extensión en Producción Lechera destacó que están abiertas las inscripciones para jóvenes pachilleres. Docente de Udelar brindó detalles acerca de la exposición a presentarse en el Centro Cultural España referido al vínculo entre el ex frigorífico anglo y la guerra civil española. Se trabaja en el rearmado de la Liga Turismo de Nuevo Berlín y además comenzó el traslado de las partes del futuro refugio de islas y canales del río Uruguay. Directora de INMUJERES, Mónica Botero, cumplió una nutrida agenda en nuestro departamento. Director de UTEC, Andrés Moller, adelantó parte de la entrevista de Canal 11 que habla del funcionamiento del nuevo laboratorio sobre movimiento humano. Jóvenes del Partido Colorado se integraron a la Convención Departamental en instancia cumplida aquí en Fraiventos. La Junta Departamental votó reglamento para el estudio de nominación de calles y nuevos espacios públicos.